José Laluz se arma de gónadas y le declara la guerra frontal a Danilo Medina. Otro que ha hecho una jugada muy rara a este místocles montaz. Y si yo fuera el buchú de San Juan, estaría bien moca. Definitivamente reina la incertidumbre y el caos en el partido de la liberación dominicana. Están como en el PRD en sus peores tiempos, solo que la crisis actual que ha desatado el buchú de San Juan es mucho mejor y digamos más entretenida de analizar. Habíamos revelado en un capítulo anterior de Impolíticamente Correcto la apetencia que tenía José Laluz de ser candidato presidencial en el 2024 por el PLD. Pero también revelamos que eso se desmanteló, al menos momentáneamente, porque no se dio una buena comunicación entre el equipo de campaña formado al vapor para José Laluz y este último ya que José tiene, como he dicho antes, el mal del sabio sin ser sabio. Lo sabe todo. Y eso creó mucha fricción con ese equipo. Entonces, al desmontar eso a José Laluz se le ocurrió la brillante idea de enfocarse en algo que Danilo Medina también quiere y es la presidencia del partido de la liberación dominicana. Ya José lo ha hecho público, ¿no? Aunque es un mensaje hasta cierto punto ambivalente porque podría poner a muchos a pensar que se trata de la candidatura presidencial y a otros de que se trata de la presidencia del partido. En todo caso, José Laluz compite directamente con Danilo Medina. Quizás al momento que se está firmando este capítulo él ya sea un poco más escueto. Pero el asunto va en la dirección de la presidencia del partido de la liberación dominicana, este segundo. ¿Por qué entonces esto declara una guerra frontal a Danilo Medina? Por un factor, un aspecto muy sencillo y es el siguiente. Danilo Medina necesita la presidencia del partido de la liberación dominicana porque es el único elemento fáctico, el único elemento nominal que garantiza el liderazgo del buchú de San Juan en el partido morado. Además, recordemos que este mismo elemento tiene una competencia personal con el expresidente Leónel Fernández. A él le interesa que, en términos históricos, su legado en ese partido no sea efímero. Él quiere, él anhela, él desea, él se desvive por un liderazgo que sea más largo que el de Donel Fernández. Pero a este segundo, para eso Danilo Medina la tiene bien fea. Pero ese mismo Danilo soltó un venenito, señores. Porque él dijo que el que fuese candidato a la presidencia del partido y a la secretaría general, no podía ser al mismo tiempo candidato presidencial del partido porque supuestamente ese era un elemento de crisis y fricción. Pero resulta que nadie es bobo a este segundo en la política dominicana. Y si hay dos o tres abogados por ahí tratando de habilitar políticamente a Danilo Medina para que sea candidato presidencial en el año 2024, ustedes saben muy bien que esos abogados no van a hacer eso de gratis. Ustedes saben muy bien que esos abogados no van a trabajar si no es con la anuencia, la adquiescencia del mismo Danilo. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que es mentira que el buchú de San Juan desee que quien sea candidato presidencial no pueda ser a su vez secretario general o presidente del partido. Esa es una posición que él anhela y que él quiere. Y lo está joseando al mismo tiempo que está tratando de ser habilitado en el tribunal. ¿Qué significa eso? Que Danilo quiere ser candidato presidencial y presidente del partido. Y que cuando él dice, el que quiera ser presidente del partido no puede aspirar a ser candidato presidencial. Es básicamente un subterfugio. Digamos, sí, vamos a dejarlo en subterfugio. Una mentira para que si los demás se la creen, pues simplemente se inhiban y se autoneutralicen políticamente hablando. Pero habría que ver si José Tomás Pérez, si Andrés Navarro, si Francisco Javier García, si Domínguez Brito muerden ese anzuelo. Mientras tanto, el hecho de que José la Luz se atreva a aspirar a la presidencia del partido significa o es más bien el reflejo de que a este segundo mucha gente en ese partido está dudando del liderazgo de Danilo porque José es un elemento de poco peso interno, aunque tiene más peso externamente en el partido. O sea, su figura está más valorada fuera del partido que dentro de él, donde mucha gente lo ve como un loco viejo. Pero ese loco viejismo que acaba de hacer José es un reflejo de que aunque muchos temen, otros tantos dudan y están dispuestos a ir tras la cabeza de Danilo como me parece que lo acaba de hacer o externar Temístocles Montaz. Y paso a explicar por qué en el siguiente análisis. Pero antes de ese análisis que puede ser una revelación, recordarte que si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto, ya es tiempo de que te suscribas y te unas a nosotros para llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. También dar las gracias a la gente que han adquirido las membresías de Impolíticamente Correcto. A través de ellas tú puedes unirte a un chat de WhatsApp en el cual hay un grupo selecto de seguidores de la comunidad y donde está también un servidor a Nevis Santos que siempre comparte con esa comunidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre que no estemos durmiendo. Un saludo también a www.controlandoelegido.com la gente de la diáspora que se mantiene en contacto con Impolíticamente Correcto a través de www.controlandoelegido.com con J porque se refiere al barrio de Santiago. Recientemente, Víctor Suárez renunció al PLD y no solo renunció, sino que también le llamó dictador a Danilo Medina. Me voy a ahorrar explicarle cuál fue la situación que llevó a Víctor Suárez a renunciar por razones de tiempo, pero basta de señalar que le dijo dictador al buchú de San Juan. Eso es algo que ese señor, me refiero a Danilo Medina, no soporta, no tolera. Y eso él lo demostró en el discurso aquel cuando Leónel Fernández se fue del PLD que él dijo, aquellos que están dubitativos díganle que se queden en su partido pero aquellos que se quieren ir déjenlos que se vayan. Esa misma lógica opera en el caso de Víctor Suárez. Él renunció y le llamó dictador a Danilo algo que cuando usted analiza la psicología el temperamento de Danilo llega a la conclusión de que no es el tipo de epítetos que Danilo Medina tolere o soporte. Sin embargo, de manera inesperada y hasta insólita Temístocles Montaz se reúne con Víctor Suárez y lo convence de que se quede en el partido. Lo primero que voy a revelar es que esa reunión y petición de Temístocles Montaz era algo que nadie en el partido esperaba. Y a este segundo, oigan lo que voy a revelar, a este segundo está generando mucha incertidumbre, muchos comentarios, rumores y especulaciones manipulaciones de todo tipo. Ahora bien, lo que me queda a mí claro es que esa reunión de Temístocles con Víctor Suárez no se dio con la adquiesencia, no se dio con, digamos, el aval o aprobación de Danilo Medina. Porque en el momento que Víctor Suárez renuncia y le llama dictador a Danilo, ya eso, con eso Danilo tiene para sacarlo de su corazón. ¿Recuerdan la campaña aquella de que a los pobres yo los llevo en el corazón en el 2000? Bueno, pero entonces Temístocles se reúne con Víctor y le pide que se quede. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el VLD ahora mismo? O insurrecciones, reconatos de rebeldía que están diseminados en todo el partido en contra del Buchú de San Juan. Entonces, Temístocles Montaz va y le pide a un elemento que ha chocado frontalmente con Danilo. Que se quede. Mmm, ahí hay algo raro, señores. Ahí hay algo muy raro. Eso está moca. La conclusión a la que podemos llegar tras asimilar y aceptar que a Danilo Medina no le interesaba convencer de que vuelva a un individuo que públicamente le ha llamado dictador. Bueno, la conclusión a la que tenemos que llegar es que Temístocles Montaz le pide que se quede a Víctor Suárez para que siga librando su lucha contra Danilo internamente en el partido. Y eso es algo entonces que a Víctor Suárez contando con la anuencia de Temístocles Montaz dirigente histórico de ese partido le interesa, le apetece. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Temístocles Montaz va a utilizar a Víctor Suárez como su elemento de choque contra Danilo Medina. Y que esa táctica muy posiblemente vaya en la dirección de la intención de Temu de quedarse dirigiendo el PRD más allá de ser un simple elemento interino. Señores, yo no sé si esto va en la línea de que Temístocles Montaz se quedó dolido con aquella mentira que le dijo Danilo. Lo he dicho varias veces. El día antes de que metieran preso a Temístocles Montaz, él fue a la casa de Danilo y le dijo, me están diciendo que me van a buscar mañana. Y Danilo le juró que no, que eso no era cierto. Y al otro día, poco, digamos, 6.55 por ahí tocándole. Y ahí ustedes saben que Temístocles se fumó, qué sé yo, una semana, dos semanas, un mes, preso. Entonces, uno podría pensar que quizás aunque Temístocles le pichó el juego con el tema de ser presidente interino, él se quedó con eso en su interior. Y no tengo la menor duda, óiganme bien, porque no creo para nada que Danilo haya mandado a Temo a buscar a Víctor Suárez. Ese no es Danilo. Danilo es un dirigente político muy emocional, muy rencoroso. Él no va a perdonar, a tolerar un individuo que públicamente le diga dictador. Temístocles Montaz fue a convencer a Víctor Suárez de manera unilateral porque a él también le interesa ponerle un pie a Danilo Medina en esa meta momentánea que tiene de ser el próximo presidente del PLD. Y eso es cónsono con la naturaleza de un individuo que políticamente se respeta. Porque yo no podía creer que Temo, después de aquello que le hizo Danilo, se iba a convertir en un lacayo de este último. Pero aparentemente, al final del día, está sacando sus garras y Temo quiere quedarse debateo y corrido siendo presidente del partido y para eso necesita a elementos, digamos así, subversivos como Víctor Suárez para que le piche ese juego en contra de Danilo Medina.